Voy a referirme esta tarde a hacer un recorrido por la historia de la ciencia costarricense, haciendo reconocimiento de algunas de las personalidades e instituciones que han dado aportes importantes a nuestra ciencia y al final tratando de ver hacia el futuro y problematizar un poco la situación actual de la ciencia en nuestro país. Luego de nuestra independencia, a mediados del siglo XIX, se desarrollan los albores de la actividad científica costarricense, fundamentalmente marcados por la visita de científicos extranjeros que llegan a nuestro país atraídos por la enorme riqueza natural de Costa Rica, fundamentalmente naturalistas de origen europeo y norteamericano, que desarrollan diferentes tipos de investigaciones en nuestro país, con nuestra fauna y con nuestra flora. El filósofo Guillermo Coronado llama a estos científicos, científicos cometas, en el sentido de que son científicos que pasan por nuestro país, publican sus artículos generalmente fuera de Costa Rica, en Europa o Estados Unidos, y cuya impronta en el medio nacional no es tan fuerte. Cometas en el sentido de eventos irrepetibles. Luego tenemos la llegada de dos investigadores muy importantes, Carl Hoffman y Alexander von Francius. Ambos llegaron al país con una recomendación de puño y letra, nada menos que de Alexander von Humboldt, y tuvieron un papel importante en nuestro medio. Carl Hoffman, además de ser un naturalista destacado y escribir artículos muy importantes, fue el médico cirujano a cargo del Ejército Nacional durante la gesta de 1856, y Alexander von Francius, que escribió también muchos artículos, la mayoría de ellos publicados en el extranjero, jugó un papel importante en la promoción de ciertas vocaciones científicas en nuestro país, entre ellos José Cástulo Celedón, un ornitólogo que se capacitó en Estados Unidos y que trabajó también en Costa Rica e hizo aportes en nuestra historia natural. Y cabe mencionar también, entre las figuras destacadas del siglo XIX, en los albores de nuestra ciencia, al obispo Bernardo Augusto Till, que efectuó investigaciones de carácter antropológico en comunidades indígenas de Costa Rica. Cabe mencionar la Universidad de Santo Tomás, que en algunos libros de historia de la ciencia en Costa Rica la mencionan, no necesariamente porque fuera una universidad donde se desarrollara investigación, que de hecho no se desarrolló, pero sí se impartían cursos de ciencias en materias como física, matemáticas, etcétera, que sirvieron a la formación de profesionales en nuestro país. Esta universidad, como es sabido, se clausuró en 1888 como parte de las reformas liberales de la década de 1880. ¡Gracias! ¡Gracias!